Y con mascarilla Para evitar contaminación Y hoy dadas las circunstancias Camino por donde nadie camina Por donde mas de tres son multitud Mas allá de donde caminaba antes Pero no dejo de caminar y sigo Porque es difícil romper habitudes Porque quien ama la comunicación Es difícil que se quede en el casoplo Voy pisando donde no pisa nadie Voy mirando donde cobijarme Voy caminando siempre con precaución Y con mascarilla para evitar contaminación Pero les puedo asegurar que me irrita Esta situación es una situación maldita Es horrible tener que vivir así Y vivir siempre con mucha precaución No sea que perdamos la cuerda y el violón Y hoy dadas las circunstancias Camino por donde nadie camina Por donde mas de tres son multitud Más allá de donde caminaba antes Más allá de donde caminaba antes Voy caminando siempre con precaución Voy caminando siempre con precaución Y con mascarilla para evitar contaminación Contaminación Con mascarilla para evitar contaminación Con mascarilla para evitar contaminación